de que una madre de familia denunció que en el lugar un hombre presuntamente habría abusado sexualmente a su hijo de cuatro años de edad el pasado 11 de abril cuando lo dejaron al cuidado de las personas del establecimiento. Hola chicas, es aburridor contar lo mismo y lo mismo pero aquí les traigo otro caso de estos malditos lagartos pedófilos. Entremos en contexto de este caso, este menor de edad fue enviado por su madre a un jardín de infantes donde él estaba recibiendo supuestamente educación. Este jardín de infantes se había inaugurado hace cuatro meses. La dueña tenía a su padre un adulto mayor colaborando en este lugar ayudándola en el cuidado de los niños. Resulta que este adulto mayor es un enfermo pedófilo, sí con todas las letras, que estaba allí haciéndose el que quería colaborar con estas criaturas. En la primera oportunidad que tuvo este hombre de estar solo con un menor de edad no tuvo reparo de abusar de este niño, así que lo corretió por todo el área, lo alcanzó en el área de juegos y introdujo su asqueroso miembro por la parte anal del menor de edad. Resulta que este niño cuando llegó a casa, su abuela, porque la madre de este niño trabaja como enfermera en un hospital y el niño estaba al cuidado de la abuelita. Cuando el niño fue a defecar, su abuela se dio cuenta que tenía sus partes íntimas inflamadas y sobre todo su popó era muy extraña y como con sangre. Así que llamó a la mamá del niño y le comenzaron a interrogar al niño qué le pasó y el niño le explicó que sí, que una persona mayor que un monstruo lo había estado persiguiendo por todo el colegio, por todo el área del jardín y lo había alcanzado y había introducido y había introducido por la parte trasera de él algo, dice un palo. Entonces lo llevan al niño a hacer atender y todo al médico y se dan cuenta que el niño fue abusado por este hombre en dos ocasiones. Así que resulta que esta madre indignada alertó a los otros padres de familia y se reunieron entre todos y fueron a quemar a este colegio, fueron a quemar este jardín, fueron a hacer relajo y todo. Resulta que este señor lo denunciaron y hasta ahora lo han podido detener porque supuestamente un juez no ha legalizado la demanda. Bueno, no sé, hay inconsistencias en este caso. Así que ese viejo todavía no está preso. Entonces, una vez más, estos malditos se infiltran en los colegios, en los jardines, se visten de mujer, hacen lo que les da la gana y no hay quien los detenga. Y si uno los saca y trata de prevenir este tipo de cosas que dicen que uno los está discriminando, que uno los está confundiendo, que no son las intenciones. Esta gente mala pone cara de idiota, ponen cara de ayuda, cara de buenos, pero su objetivo es otro. Así que las leo en los comentarios qué opinan de estos malditos. Sí, es que no hay cómo más llamar a estos enfermos. Así es, las leo. ¿Qué opinan de este caso?